Vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice Felipe González frena a Zapatero. Los ex destapan la batalla interna del Partido Socialista. Frente a un Zapatero entregado a la causa sanchista, el primer presidente socialista reclama que gobierne la lista más votada y critica a los socios de Sánchez por insultar al Partido Socialista Obrero Español. El PSOE tiene dos expresidentes del gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y por ahora el primero permanecía callado durante esta campaña antes del 23 de julio frente a la intensa turné mediática del segundo con su defensa apasionada del sanchismo. Hasta hoy cuando Felipe González ha dado su opinión y no es precisamente coincidente con la de Pedro Sánchez o Zapatero dicen que es más. Las palabras de Felipe González en un artículo de la nueva revista de la Universidad de La Rioja dice que son unos traspíes los pactos frankistén con los que Pedro Sánchez llegó al poder y que aspira a reeditar si la derecha no tiene mayoría. El expresidente del gobierno directamente ha pedido que gobierne la lista más votada cuando no directamente ha pedido que gobierne la lista digamos sobre todo para hacer una política coherente. Esta tesis de Felipe González coincide con la de Alberto Núñez Fijó que asegura que sólo será presidente si gana las elecciones y no con un pacto de perdedores y pone en entredicho a Pedro Sánchez o la campaña Zapatero blanqueando sus pactos. Pues es evidente amigos, lo normal había un pacto no escrito aquí en España que decía que quien ganaba las elecciones de gobierno elecciones generales, ganaba con mayoría, absoluta o sin mayoría era el que gobernaba. Sánchez rompió ese pacto cuando intentó ya un gobierno con ciudadanos que no tenían ni los votos, cuando había perdido las elecciones con 86 escaños. Si es que este tipo es un crápula, si es que busca el poder por el poder, sabía que no podía gobernar, pues llegó a ese pacto. Pues con 86 escaños dio un golpe de mano y consigue unir a todos los grupúsculos, a toda la basura política de Europa y situarse en el poder. Bueno, de ahí salta a las elecciones y es verdad, gana las primeras elecciones y tenía derecho a montar ese gobierno. Pero es que Sánchez a las encuestas le dan casi 40 escaños por debajo, incluso 50 escaños por debajo del Partido Popular. Y aún así va a pretender crear un gobierno. Si no puedes crear un gobierno. Si es que los españoles no quieren un gobierno contigo. Es verdad que esto es un régimen parlamentario. Y los gobiernos, pues se gobierna el que más votos tiene en el Parlamento Español. O más diputados. Pero eso no es la representación de España. Tenemos a nuestro lado a don Víctor Sánchez de Real. Don Víctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. En su opinión, ¿quién tendría que gobernar? Como dice Felipe González, el que saque más votos y más escaños. O como dice Zapatero, que gobierne Sánchez reeditando ese pacto Frankenstein con todos esos políticos infectos que quieren destruir España. A ver, a mí todos estos inventos de cosas que no están en la Constitución me producen personalmente un rechazo intrínseco. O sea, es casi un rechazo directo. La norma es muy clara. Aquí, como bien has dicho, hace un segundo, quien decide quién es el presidente del gobierno, aquí no estamos en un sistema presidencialista, aquí estamos en un sistema parlamentario, es el Parlamento. El Parlamento es soberano en elegir, con los votos que hay en el Parlamento, quién gobierne, nos guste o no nos guste. O sea, que usted está a favor de lo que dice Zapatero. No, yo estoy a favor de que se ganen las elecciones, de que se ganen las elecciones con valentía, con propuestas, con ganas, y como decía aquel, si no ganas, pues es que algo habrás hecho tú mal. No necesariamente es que el mal lo ha hecho todo bien. Pero que el problema de estas normas es el propio Partido Popular, el propio Feijo, el que ha abierto este melón de que gobierne la lista más votada. A mí que me digan en qué norma, ahora mismo, constitucional, que es el rango que gestiona estas cuestiones, dice que tiene que ser la lista más votada. El Parlamento es soberano. Otra cosa es que el sistema electoral, que es otra cosa distinta, esté diseñado de tal manera, se diseñó de tal manera, que permitía que grupúsculos, independentistas, localistas, se presenten y tengan una sobre representación. Ese es el problema número uno. Y el segundo problema es que algunos grupos terroristas, su brazo armado, esté saliendo de la cárcel y siendo devuelto a sus hogares, celebren esos terroristas sus elecciones yendo en las listas, pero es que además su brazo político esté en las instituciones. Yo recuerdo que fue el partido Vox el que propuso, antes lo hizo UPyD, los que propusieron la ilegalización de los partidos que no, que van en contra de la Constitución Española en tanto que romperla y votaron en contra, todos, del PP para allá.